Bueno, buenos días. Estamos en lunes 7 de diciembre, ya estamos avanzando hacia las últimas semanas de clases. Vamos a seguir revisando algunos ejercicios. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios hoy. Y al final, antes de que terminemos, les tengo que dar un anuncio importante. Así que se quedan hasta el final porque hay un anuncio muy, 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 muy importante que les tengo que dar al final. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. A ver. Vamos a ver. Ahí se supone que ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a buscar acá. Bueno, vamos a hacer un... Les voy a explicar, porque a ustedes no les he explicado esto, cómo uno puede calcular o determinar el número de gametos con un cierto tipo de alelo que se puede obtener de un determinado genotipo. O sea, ustedes ven aquí, enumerados en 1, enumerado en 2, enumerado en 3. Y luego, enumerados en 1, enumerado en 1, 2, 3, ¿dónde está el 4? Bueno, bueno, hay otro ejercicio que es el número 4. Ahorita lo voy a buscar para que veamos eso. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí está. Vamos a ver este. Creo que este es. Vamos a ver. A ver. No. Déjenme que lo busque. Pero vamos a hacer un ejercicio más. Déjenme ver. A ver. Desde el inicio. ¿Qué es el binomio de este? Creo que este es. Vamos a ver si aquí aparece. Ay, no. Eso no es este. Bueno, no importa. Con esto que están aquí, se puede hacer. Entonces, miren, miren cómo está acá. Ah, sí, aquí está. Aquí no está. Bueno. Está enumerado con 1, 2, 3, y 4. ¿Cómo obtener? Así le va a salir en la guía o examen, le puede salir así. Determine el número de gametos en los siguientes genotipos. Desde aquí, enumerados con 1, 2, 3, y 4, están los genotipos. Ustedes se fijan aquí. Estas combinaciones de alelos, ¿verdad? Fíjense ustedes acá. En el 1, el 2, el 3, y en el 4, que vamos a ver allá. Miren cómo se calcula el número de gametos. ¿Qué quiero decir con esto? Si volvemos a la espermatogénesis y a la ovogénesis, recuerde que en los testículos, como en los ovarios, de las células germinales que se producen ahí, en testículos y en ovarios, se van a derivar al final células sexuales o gametos. Que se van a producir al final de las meiosis, ¿verdad? En estas gónadas. Entonces, aquí recordemos que cuando, antes de que se produzcan los gametos, se van a repartir, recuerde que hay un entrecruzamiento entre cromosomas homólogos. Entonces, hay como una repartición de alelos, ¿verdad? Unos cromosomas van a recibir una copia de un alelo, y otros cromosomas van a recibir el alelo opuesto, o el alelo que tiene la misma característica, pero una expresión diferente. Entonces, aquí lo que tratamos de determinar en estos ejercicios, es las combinaciones de alelos que se pueden generar a partir de un genotipo. Entonces, fíjese usted que en este ejercicio 1, el genotipo es bastante simple porque usted ve que hay un par de alelos iguales para una característica, aquí definidos como A, aquí hay dos alelos B igualitos y dos alelos C. Entonces, este genotipo, que así se lo podrían escribir, así, con esas seis letras pegadas, recuerde que cada letra representa, o cada, mejor dicho, cada par de letras, cada par de letras representa una característica. Ya lo habíamos dicho, al menos un par de genes o alelos, en este caso es lo mismo, al menos un par de alelos determinan una característica. Entonces, cada letra representa una característica. Cualquiera, no importa en este momento definir qué. No estamos buscando determinar características, sino el número de combinaciones o de gametos diferentes, con combinaciones diferentes, que se pueden obtener de este genotipo. Entonces, fíjese que aquí es fácil, porque recuerde que de acuerdo a la ley de la segregación independiente de Mendel, decía Mendel que cuando los padres heredan a sus hijos genes, para una característica determinada, se los heredan en un, de a uno, ¿verdad? Es decir, que cada padre le dona un gen o un alelo para esa característica a su hijo. Entonces, de este par que tenemos aquí, solo se puede heredar uno, y como solo hay dos A igualitas, entonces sacamos una. El hijo solo va a tener una, no estas dos. De este par, de esta siguiente característica, de este otro par de alelos o de genes, el hijo solo va a recibir una. Y como estas dos son iguales, B minuscule 2, pues va a recibir. Y el nuevo hijo va a recibir solamente B. Es lo que estamos separando. Estamos separando uno por cada par. Y luego de este otro par, C, C. Pues como son iguales los dos y solo se puede donar uno, pues va a recibir uno el hijo. Entonces, cuando juntamos esto, decimos que ese gameto o esos gametos van a poseer, nada más, una copia de cada alelo. Y entonces, esto va a ser así, ABC. Entonces, ¿cuántos tipos de gametos se podrían generar de este genotipo? Solo un tipo. Por eso aquí le marco uno. ¿Por qué solo uno? Bueno, porque acabamos de ver que de este genotipo solo sacamos una letra y formamos este otro genotipo, que es para el hijo. Este gameto, este es un gameto, los gametos van a tener de esta persona, de este padre que heredó o que va a heredar a su hijo, en los gametos va a tener este genotipo, nada más. Entonces, vean de dónde salió. ¿Por qué no salió este genotipo? O este gameto. ¿Por qué? Porque fuimos sacando uno del par. Ahora, la cosa se vuelve un poco más complicada cuando nos dan un genotipo diferente. Miren, cuando nos dan este otro genotipo en el 2, hay un procedimiento para hacerlo, y es este que se encuentra aquí. Cuando nos dan un genotipo donde tenemos una característica, vea, la misma letra, es una característica, nada más que la expresión es diferente, porque, bueno, hay un alelo dominante y uno recesivo. Y otra característica diferente. Mire, otra letra, las dos iguales, porque es la misma característica. Entonces, vea que aquí tenemos un genotipo diferente. A mayúscula, minúscula, B mayúscula, minúscula. De este genotipo, ¿cuántos gametos podemos obtener? Bueno, aquí lo tengo yo marcado ya. Son cuatro lo que pueden obtener. ¿Por qué decimos que cuatro? ¿De dónde salió ese cuatro? Salgo de acá. Yo descompongo este primer par, lo descompongo así, A, A. Vean cómo lo tengo aquí. Pude haber puesto la A mayúscula primero y la A minúscula después. No importa. El orden ahí no importaría. Solamente es que lo puse al revés. Pero digamos que comenzamos con la primera A. ¿Qué vamos a hacer con esa primera A mayúscula? Que la tengo aquí. Vamos a combinarla con las otras dos letras que están aquí. O sea, que vamos a hacer A por B mayúscula, A por B minúscula. ¿Qué es lo que tengo aquí? Miren, A mayúscula por B mayúscula por B minúscula. ¿Qué combinación puede salir de esto? Bueno, de A mayúscula más B mayúscula, la combinación es AB, las dos mayúsculas. De combinar A con B minúscula, pues la combinación es A mayúscula, B minúscula. Aquí está la combinación. Ya tenemos dos. Dos gametos diferentes. Ahora vamos con la otra, con la minúscula. Esta A de aquí. Que también la vamos a multiplicar o a combinar con B minúscula. Y luego con B minúscula. Aquí la tengo ya escrita. A con B mayúscula con B minúscula. Entonces combinamos A más B mayúscula y nos sale esto. Combinamos A minúscula con B minúscula y nos da esto. Y esas son todas las combinaciones que podríamos obtener. Entonces, de este genotipo, ¿cuántos gametos diferentes se pueden obtener con combinaciones de alelos diferentes? Uno. Este de aquí. Dos. Este. Tres. Y cuatro. Entonces, de este genotipo se pueden obtener cuatro gametos diferentes. Cuatro combinaciones de alelos diferentes en cuatro gametos. ¿Y salen de qué? De combinar estos alelos. En esta forma. Que ahí salen. Entonces, esa es la forma de determinar cuántos gametos se pueden obtener de un determinado genotipo. Usted vean que en realidad es sencillo. Es sencillo. Solo es combinar. Bueno, ahora vámonos a otro ejercicio un poco más complejo. Este. Nos da un genotipo un poco más complejo, más grande. Miren. Aquí hay un par de alelos, otro par de alelos. Esta es una característica. Esta es otra característica. Esta es otra característica. Y esta es otra característica. Vean que tenemos cuatro características diferentes en combinaciones de alelos. Vean. Tenemos aquí una, la letra A. Aquí B, otra característica. Aquí C, otra característica. Y aquí G, otra característica. Entonces, en cada par de alelos representan, obviamente de la misma letra, representan una característica diferente. Vean. Este genotipo es un poco más complejo. Miren cómo se resuelve. Como vamos a combinar estas primeras letras con todas las demás, lo que hacemos es la siguiente. Si se fija, como las dos primeras letras son minúsculas, las dos, yo no tendría caso que hiciera dos veces esto. Solo lo tengo que hacer una vez. O sea, con una A, la combinación para todas las demás. ¿Por qué? Porque como es la misma letra. ¿Para qué voy a duplicar? O sea, me va a salir lo mismo de combinar esta A minúscula con todas estas a combinar esta otra con todas estas. Me va a salir exactamente lo mismo. Entonces, solamente uso una. Porque es la misma letra. Y le pongo A minúscula aquí. Y entonces empiezo a combinar. ¿Con quién la combino primero? Bueno, con B mayúscula, minúscula. Vean. Estoy multiplicando o combinando A minúscula con B mayúscula con B minúscula. Entonces, aquí está. A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y lo hago de esa forma abierta para después no confundirme. Ahora, resulta que estas B se van a combinar con estas y estas C se van a combinar con estas. O sea, va así como en una cadena, miren. Y todas al final van a combinarse. Entonces, la forma de escribirlo es así. Ya como se lo mostré aquí, primero con A y B. Y luego, fíjese que B se va a combinar con C y C con G. Así. B mayúscula se tendría que combinar con la C mayúscula y con la C minúscula. Lo mismo B minúscula se tendría que combinar con C mayúscula y con C minúscula. Entonces, ¿cómo hago eso? Para no confundirme. Lo hago así. B, la B que tenía mayúscula y la B minúscula que tenía. Hago dos flechas y digo, bueno, esta la vamos a combinar con C mayúscula y con C minúscula. La otra B la voy a combinar igual con C mayúscula y con C minúscula. Ahora, fíjese bien la C. Como hay que combinar las G también. Miren, miren la C. La C mayúscula se tendría que combinar con G mayúscula y con G minúscula. Lo mismo la C minúscula con estas otras dos también. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, C mayúscula la combino con G mayúscula y G minúscula. C minúscula la combino con esas mismas G mayúscula y minúscula. En el caso de esta y en el caso de esta también. O sea, aquí repito. C con G mayúscula, G minúscula, C con G mayúscula, G minúscula. Y esas son las combinaciones que tendría que hacer. Ahora, lo único que tengo que hacer es juntar todas las letras en combinaciones para los gametos. ¿Cómo hago eso? Bueno, parto de aquí primero. Parto de A. A combinada con B mayúscula, combinada con C mayúscula, combinada con G mayúscula. Eso está aquí, ¿ven? A, miren, minúscula, combinada con B mayúscula, C mayúscula, G mayúscula. Toda esta línea la combiné así. Miren, me salió esto. Aquí. Esta línea, para acá. Este es un gameto. Y si fijan, este gameto contiene un alelo de cada letra o de cada característica. A, B, C y G. En esta combinación. Ahora, me vengo con... Vuelvo con A otra vez. Para atrás. Me había... Había combinado la A con todas las mayúsculas aquí. Sale esto. Ahora voy a combinar la A con esta B mayúscula, con esta C mayúscula, pero ahora con la G minúscula. Y me sale A, B, C y G así. O sea, que me vine así. A, B, C y luego G acá. Y me salió esta otra combinación. Ahora, fíjense que vuelvo yo acá a la A otra vez. Vuelvo A, B. Ahora ya no con C mayúscula, sino con C minúscula. Aquí me voy así. A, B y F, C para acá. Minúscula, G mayúscula y me sale esto. Luego vengo A, B, C minúscula, G minúscula y me sale esto. Y ahí ya llevamos cuatro combinaciones diferentes. Si se fijan, cada combinación es distinta. Porque cada gameto recibe alelos en un orden diferente. En una combinación diferente. Ahí llevamos cuatro ya. Y ahora vengo yo con la A otra vez y ahora vengo por este lado de abajo. Vuelvo A, B minúscula, C mayúscula, G mayúscula. Me da esto. Vuelvo. A, B, C mayúscula, G minúscula. Me da esto. Ahora vuelvo. A, B, C minúscula, G mayúscula. Aquí. A, B, C minúscula, G minúscula. Me da esto. Si se fijan, cada combinación que me salió es diferente. Es diferente. Si se fijan también, al inicio, la primera combinación que me dio, la mayoría son mayúsculas y vean cómo las mayúsculas van disminuyendo hasta llegar a todas minúsculas. Entonces, al final, tengo ocho combinaciones diferentes. Tengo ocho gametos diferentes que pueden obtenerse de este genotipo. Ahí solo es de hacer el cuadro y practicarlo. O sea, hacer el esquema y practicarlo. O sea, es relativamente simple. Solo es de seguir un orden y eso es todo. Hay un video, hay varios videos en YouTube también en donde hay más ejercicios de este mismo tipo y lo único que tiene que hacer usted para practicar, digamos, con otros ejercicios es buscar, poner ahí en el buscador de YouTube cómo calcular gametos diferentes de un genotipo. O poner cuántos genotipos obtengo de un, cuántos gametos obtengo, perdón, de un genotipo. Y ahí le van a aparecer varios ejercicios parecidos a esto, ¿verdad? Le van a hacer el mismo esquema, así, para hacer una combinación de alelos. Ahora, fíjese en esta otra. Esta otra es otro ejemplo. Aquí, vea usted el orden, ¿verdad? Solo es para que vea el orden cómo va esto. Miren este genotipo. ¿Cuántas características tenemos aquí? Tenemos cuatro también porque tenemos cuatro letras diferentes, ¿verdad? Miren, A, R, D y J. Entonces, fíjese que, igual, vamos a combinar las A, aquí son A mayúscula minúscula, por eso sí vamos a hacer las dos, A mayúscula, A minúscula. En el ejercicio anterior era una sola porque el par era el mismo, la misma letra minúscula, entonces no teníamos que duplicarlo, pero aquí sí tenemos que hacer duplicación. Combinar las A mayúscula con todas las demás y luego combinar la A minúscula con todas las demás. Y entonces obtenemos este cuadro. Decir, A mayúscula por R, por esta R, por D y por J minúscula, nota esta combinación de arriba, la 1. Luego A mayúscula por R siempre, pero por la D minúscula y por la J minúscula y nota esta combinación. Ahora la A con las R minúsculas y con la D mayúscula y J minúscula y nos da esto. La A mayúscula con la R minúscula con la D minúscula y la J minúscula nos da esta combinación. Ahí tenemos cuatro combinaciones diferentes, cuatro gametos diferentes. Ahora vamos con la A minúscula, hacemos lo mismo, mismo esquema. A minúscula con R mayúscula, con D, con J, tanto de las D, cada una de las D mayúscula minúscula con la J minúscula y la R minúscula igual como en el esquema arriba. Entonces vean que al momento de hacer las combinaciones me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gametos diferentes a partir de este genotipo. Veanlo unos segundos. Solo vean el esquema para que sepan cómo es que se hizo lo que hice aquí o lo que se hace es combinar el primer par con todas las demás. Entonces vengo yo a esta mayúscula con esta mayúscula y con esta minúscula. También tiene que ir incluida la D mayúscula, la D minúscula y esta 2J. Y eso se hace así, haciendo este esquema como triangular. Vean, y fíjense que en realidad es fácil hacerlo. Fácil es. Facilito hacerlo. Luego solo se juntan las letras. Este, este, este con este y esta con estas. Se juntan y se obtienen estas combinaciones diferentes. En realidad no es complicado, solo es práctica. práctica para saber cómo hacer el esquema del triángulo y la combinación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir en la práctica, ya en la vida práctica, es que miren, cuando nuestros padres, uno de nuestros padres, uno, uno, cuando uno de nuestros padres posee alelos iguales o alelos diferentes para una misma característica, ese padre solo nos puede heredar una variación o una variante del alelo o de ese gen. No nos puede heredar todas las combinaciones, las dos combinaciones, no puede. Solo nos puede heredar una, porque recuerden que en los gametos solo está la mitad del ADN de uno de nuestros padres, solo la mitad. O sea, en esa mitad van todas las características que nos van a formar a nosotros, pero digamos, una variación de nuestro papá. Porque para ponerles un ejemplo, digamos, de los genes que nos hereda nuestro padre para el color de piel o el gen que nos hereda nuestro padre o el alelo que nos hereda nuestro padre para el color de piel, digamos que él tenga dos, así, vemos que hace el color de piel. él en su genoma nuestro padre en este ejercicio que estamos diciendo en su genoma para la piel el color de piel nuestro padre tiene dos alelos así como para cada característica que hay en el cuerpo al menos dos alelos. Pero al momento de heredarnos de a uno de heredarnos de nosotros en los gametos uno de esos alelos no nos puede heredar los dos, nos puede heredar uno y puede ser que sea el dominante o puede ser que sea el recesivo eso no lo sabemos eso es el azar por eso es que se hacen estas combinaciones aquí para determinar cuáles serían de todas estas características de todo este genotipo que está aquí en el ejercicio de todas estas características cuáles serían las combinaciones que nos podría dar nuestro padre y que al juntarse con las otras de nuestra madre pues van a determinar entonces si nosotros vamos a tener una característica de una forma o de otra forma o sea, es así. Ahora pasemos a otra cosa pasemos a otra cosa vámonos a el tema de alelos múltiples ah bueno, todavía no ¿se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio en donde determinábamos cuántos hijos varones podían salir en un cruce y cuántos niñas en otro dependiendo de ahí de una pregunta que nos hacían un ejercicio pues aquí vamos a calcular esto miren ustedes aquí lo que puede esto es una probabilidad ¿verdad? miren ustedes lo que puede pasar con este ejercicio vean el ejercicio miren lo que dice el ejercicio dice una pareja que ya tiene dos hijos desea tener tres hijos más la pregunta es ¿qué probabilidad hay que dos hijos sean varones y uno sea niña? volvemos volvemos a leer el ejercicio una pareja una pareja dos personas que ya tiene dos hijos desea tener tres hijos más entonces la pregunta que nos hacen es ¿qué probabilidad hay de que de esos tres hijos más que quieren tener dos sean varones y una nada más sea niña? entonces recordemos que primero tenemos que extraer algunos datos importantes entonces los datos que extraemos es que el universo de eventos que esperamos es tres porque el ejercicio nos dice que la pareja desea tener tres hijos más y que de esos tres lo que tenemos que calcular es que dos sean varones y uno sea niña entonces el universo va a ser tres es el total de eventos que esperamos tres hijos y se desea que de esos tres hijos dos como decíamos sean varones y una sea niña entonces yo le asigno por el orden del ejercicio recuerdan que habíamos hablado de un factorial también o de o de un binomio pero el factorial es el método que más utilizamos para hacer estos cálculos en el factorial hay dos variables a y b yo se las asigno yo asigno el valor de las variables las asigno las asigna uno como uno quiere pero yo prefiero definir el valor de las variables de acuerdo al orden que me está pidiendo el ejercicio el ejercicio primero me dice que probabilidad hay de que dos hijos de esos tres sean varones entonces digamos que la primera opción es que dos sean varones entonces yo a los varones les asigno la letra a que es la primera aquí en el factorial por el orden nada más no importa si lo hago al revés no importa y a la letra b le asigno la niña que es una niña de acuerdo al ejercicio entonces recuerden que el factorial se escribe así n factorial entre a factorial b factorial y al resolverlo n es el universo o sea son tres o sea tres factorial a es dos dos varones entonces dos factorial y b es uno una niña aquí uno factorial cuando yo hago esto recuerde que factorial es multiplicar el número que me están dando por los números menores a ese hasta llegar a uno entonces tres los multiplico por todos los menores hasta uno tres entonces por dos dos por uno y abajo dos por uno por uno porque aquí tenemos uno por uno ahí está se recuerde el factorial es multiplicar todos los números el número que me dan ahí por todos los números menores a ese número hasta llegar a uno bien entonces una vez que tengo esto acá lo que hago es que elimino términos semejantes de arriba y abajo o sea que números se repiten arriba y abajo y los elimino una vez y aquí arriba y abajo lo que se repite es dos por uno entonces elimino aquí dos por uno y arriba y aquí abajo dos por uno también ¿qué me queda arriba si yo elimino esos dos por uno? solo me queda tres lo copio aquí está ¿qué me queda abajo si yo elimino ese dos por uno? solo me queda uno entonces lo copio uno entonces tres entre uno es tres ahí está el tres esto esta parte de aquí la voy a omitir momentáneamente tengo tres ya recuerde que este tres era el factorial era el coeficiente que me sirve para resolver la pregunta ahora vengo yo con ese tres lo copio aquí y ese tres recuerde que lo tendría que multiplicar por A y por B pero sustituyendo el valor de probabilidad de A y B ¿cómo es eso? bueno esto es un parto me están diciendo que quieren tener hijos y que qué probabilidad hay de que en dos partos en dos de esos tres partos lo que venga sea un varón y en otro en el otro sea una niña recuerde que para cada parto solo hay una probabilidad de uno de uno de dos de que salga niño o niña entonces yo en vez de A pongo la probabilidad de que en un parto nazca niño o niña que es uno de dos entonces uno de dos y lo elego al cuadrado ¿por qué al cuadrado? porque me están diciendo que los primeros dos sean varones y aquí habíamos definido ya que dos iban a ser varones eso es lo que me está diciendo el ejercicio lo pongo aquí como un superíndice o como un coeficiente como una potencia y luego B probabilidad de que sea una niña es uno de dos también no lo elego a nada porque solo es una niña no es más entonces ahora si resuelvo esto resuelvo primero lo que está en paréntesis uno multiplicado dos veces es uno dos multiplicado dos veces es cuatro aquí está un cuarto este primero es un cuarto y luego copio el otro un medio ahora tengo que multiplicar un cuarto por un medio en línea se multiplica en línea de acuerdo a la ley de la matemática entonces uno por uno es uno y cuatro por dos es ocho este que está aquí entonces es tres por un octavo cuando hago esto puedo hacer que le ponga un denominador uno y multiplico en línea entonces tres por uno es tres y uno por ocho es ocho tres de ocho o tres octavos entonces la respuesta a ese ejercicio es esta la probabilidad de que esa pareja que desea tener tres hijos más dos sean varones y una sea niña es de tres octavos recordando que quiere decir eso en la práctica eso quiere decir de que en ocho embarazos de ocho embarazos mejor dicho de ocho embarazos en tres de esos podría darle ese resultado que quiere dos hijos varones y una niña eso lo que quiere decir esa probabilidad tres octavos esa es la respuesta entonces ¿cómo se obtiene? así primero utiliza el factorial con el universo de eventos que le piden le va a salir un coeficiente y ese coeficiente ahora lo tiene que sustituir los valores de probabilidad de que nazca una niña o un niño y elevarlo a una potencia de acuerdo al número de niñas o niños que le piden y al final entonces usted obtiene esto hay otra forma de sacar el coeficiente hay otra forma de sacar el coeficiente y otra forma de sacar el coeficiente es haciendo este otro método que se llama binomio que es este de aquí pero es un poco más complejo aunque no tanto si se fijan el binomio es la fórmula a más b a la n así como la fórmula de factorial era n factorial a b factorial es binomio otra forma de sacar este coeficiente un poco más complicada en realidad se la voy a mostrar pero prefiero que es en el factorial es así esta es la fórmula a más b a la n o sea a es una variable a la que ya le asignamos varones y b es la variable la que ya le asignamos niña la n el universo siempre es 3 porque recuerden que los eventos son 3 son 3 hijos más entonces lo que hago es que pongo después a más b a la 3 ahora ¿cómo resuelvo este binomio? bueno matemáticamente se resuelve así esto es igual a poner o elevar a 3 la a a a la 3 ¿qué quiere decir este a a la 3? quiere decir que puede ser que o pudo haber sido que el ejercicio me hubiera preguntado más bien que los 3 fueran varones porque le asignamos a la a a los varones entonces esta primera parte del binomio podría ser si nos hubieran preguntado que los 3 hubieran sido varones hubiéramos tenido que multiplicar la probabilidad de de que nazca en un parto un varón 3 veces pero no fue esa entonces yo coloco a a la 3 porque esta es la potencia con la que tenemos que iniciar a a la 3 le pongo un signo más y ahora lo que hago es que multiplico este 3 por este coeficiente 1 que no se ve ahí pero ahí está 3 por 1 es 3 entre 1 porque vamos a dividir entre la posición de la a en el binomio esta es la primera posición entonces digo yo 3 por 1 es 3 entre 1 es 3 y ese 3 lo copio aquí ahora de aquí para allá el binomio en este binomio la a va a comenzar a bajar de de valor y aquí ya es a la 2 aquí estaba disminuyendo de valor y b va a comenzar a subir de valor aquí está b a la 0 por eso no se escribe y aquí está b a la 1 y esto es lo mismo que me digan bueno de 3 partos que 2 sean varones y 1 sea niña esta es la parte del binomio que me sirve pero no he terminado de de realizar el binomio ahora tengo que ir acá más multiplico este 3 por este 2 3 por 2 es 6 y lo divido entre la segunda posición porque es la segunda posición del binomio la primera la segunda 3 por 2 es 6 entre 2 es 3 coloco el 3 acá a va a disminuir recuerde ahora ya no es 2 ahora es 1 y b va a aumentar ahora no es 1 ahora es 2 y luego le pongo un más y termino con b a la 3 que es lo último que está aquí b a la 3 de este binomio ¿cuál es el que se acerca más a la pregunta? este de 3 hijos 2 varones y una niña esto entonces ¿qué es esto? es lo mismo que estaba sacando arriba el mismo 3 el mismo coeficiente y lo mismo que tengo planteado aquí un medio por varones al cuadrado aquí está y un medio de niñas no elevado a nada y lo resuelvo y me da lo mismo ahí está ahora hagamos otro ejercicio hagamos un ejercicio diferente pero antes de hacer este ejercicio diferente tengo que explicar los grupos sanguíneos y esto de los grupos sanguíneos uno lo encuentra aquí en internet en los libros también pero aquí quiero explicarles esto de los grupos sanguíneos resulta que los grupos el tipo de sangre que usted tiene es una de las pocas características que se heredan no por un par de alelos sino por más o sea que hay más de dos alelos o más de dos genes que determinan el tipo de sangre en usted pueden ser tres pueden ser tres o cuatro esto se le llama alelos múltiples cuando hay una característica que excepcionalmente se determina por más de dos alelos se llama alelos múltiples entonces el tipo de sangre que usted tiene es una característica que se determina a través de alelos múltiples entonces este cuadro que tengo aquí es un cuadro bastante sencillo que quiero mostrar primero esto de los tipos sanguíneos los tipos sanguíneos pueden ser cuatro hay cuatro tipos sanguíneos son los que están aquí está un tipo sanguíneo A un tipo sanguíneo B un tipo sanguíneo AB y un tipo sanguíneo O usted puede ser cualquiera de estos o sea solo estos tipos sanguíneos tenemos en los seres humanos tipo A tipo B tipo AB y tipo O fíjese que en el dibujo en el dibujo aquí en este dibujo lo que se le está mostrando es el editorcito el glóbulo rojo usted para que tenga un tipo sanguíneo determinado tiene que tener algunas características en la sangre y estas características son las siguientes en el glóbulo rojo debe de tener unos ciertos antígenos que son estos estas etiquetas que se vienen aquí estas pelotitas que solamente son unas etiquetas no necesariamente es que son así redondas o que tienen esta forma no necesariamente solamente es en el glóbulo rojo en cada eritrocito que usted tiene va a tener unas etiquetas o unas banderitas que lo identifican es como una etiqueta como un identificador entonces si usted es tipo sanguíneo A sus eritrocitos o sus glóbulos rojos van a tener una banderita un antígeno una etiqueta que dice que usted es A a eso se refiere eso si usted es tipo sanguíneo A repito va a tener en sus eritrocitos en cada uno de sus glóbulos rojos va a tener un antígeno A que lo identifica como que usted es tipo A si usted es B va a tener en sus eritrocitos unas etiquetas que dicen que usted es B esto se llama antígeno esta etiqueta se llama antígeno si usted es A B en sus eritrocitos va a tener va a tener etiquetas que digan que usted es A y que es B combinado o sea va a tener antígenos A y antígenos B va a tener antígenos de los dos A y B porque usted es A B usted es una combinación de A más B por eso aquí es que se ve en el dibujo se ve combinado hay unos antígenos A y hay unos antígenos B por otro lado si usted es tipo sanguíneo O no tiene en sus eritrocitos ningún tipo de antígeno no tiene antígenos el grupo sanguíneo O no tiene antígenos o etiquetas que digan que usted es O en el eritrocito no tiene no tiene nada ahí talizo no tiene nada bien eso es uno ahora ¿qué otra característica sanguínea debe de tener usted en un determinado tipo sanguíneo? bueno la sangre está formada por sangre y plasma en realidad el plasma es la parte más líquida estos glóbulos rojos son células o lo que se denomina en en medicina elementos formes o sea la sangre está formada por elementos formes más el plasma en los elementos los elementos formes son células células sanguíneas como los eritrocitos o también pueden ser glóbulos blancos y el plasma sanguíneo es más que todo agua más algunas proteínas que andan por ahí flotando en ese plasma entonces ahora en el plasma una persona que es tipo sanguíneo A va a tener en el plasma en su plasma sanguíneo va a tener anticuerpos contra B va a tener anticuerpos B esos anticuerpos son unas proteínas recuerden anticuerpos son unas proteínas que cuando entra un antígeno a nuestro cuerpo cuando entra un elemento extraño a nuestro cuerpo lo identifican como extraño y producen una reacción para destruir para que el cuerpo lo vea destruir a ese elemento extraño que entró a su cuerpo entonces una persona de grupo sanguíneo o de tipo sanguíneo A va a tener en su plasma anticuerpos contra B una persona que es tipo sanguíneo B va a tener anticuerpos contra A en su plasma sanguíneo una persona que es tipo AB no tiene ningún tipo de anticuerpos en su plasma no tiene anticuerpos en su plasma y una persona de tipo sanguíneo O tiene en su plasma tanto anticuerpos contra A y tanto anticuerpos contra B ¿qué es lo que quiere decir esto en la práctica? bueno esto quiere decir por ejemplo que una persona tipo A no puede recibir sangre de una persona tipo B porque tiene en el plasma una persona A tiene anti B anticuerpos B entonces si alguien que es tipo sanguíneo B le dona sangre estos anticuerpos se pegan a estos antígenos B y destruyen al glóbulo rojo entonces le van a producir una reacción que lo puede matar que lo va a matar seguramente lo va a llevar a la muerte por eso es que los grupos sanguíneos se tienen que combatir con quien le puede donar a usted o usted a quien le puede donar porque no se puede donar sangre de cualquiera usted no puede recibir ni donar sangre a cualquiera entonces un A no puede recibir de B porque se muere el A lo va a atacar va a atacar a ese B un B no puede recibir de A fíjense aquí aquí visto de manera muy simple en el esquema un B no puede recibir de A porque tiene anticuerpos A entonces va a atacar al antígeno A y va a destruir los glóbulos un AB fíjense que un AB como no tiene anticuerpos podría recibir de B o podría recibir de A sin ningún problema porque no va a haber una reacción o no tiene anticuerpos entonces puede recibir de B o puede recibir de A también fíjese en grupo O el O como tiene anticuerpos A y B no puede recibir de A no puede recibir de B y tampoco puede recibir de AB porque recuerde que los anticuerpos lo que atacan es el antígeno lo que está pegado la etiqueta que está pegada al glóbulo rojo entonces este O no puede recibir de ninguno de estos solo puede recibir de otro O en cuanto a donar también algo parecido hay unos cuadros que nos dicen también a quien le podía donar un tipo sanguíneo ahorita solo acabamos de decir de quien puede recibir y de quien no y eso como ya no tenemos más tiempo en realidad eso deberíamos de continuarlo mañana porque tendríamos que ver este ejercicio estos ejercicios de grupos sanguíneos como se resuelven para poder entender mejor como se hace eso ahora vamos con el anuncio antes de que se nos vaya el tiempo y a ver no sé si está José Manuel ahí José Manuel escuche bien esto y todos los demás verdad pero escuchen bien esto resulta que como una buena parte de ustedes aquí están las notas de ustedes ya estaba bueno falta aquí lo del tercer parcial pero en las notas que tienen ustedes aquí muchos de ustedes no hicieron el primer parcial y el segundo parcial entonces lo que yo voy a hacer es que hoy es lunes el miércoles de esta semana miércoles de las siete a las nueve de la mañana a las nueve de la noche de las siete a las nueve de la noche les voy a repetir a los que no hicieron el examen dos les voy a permitir que hagan el examen dos a los que no lo hicieron si ustedes fijan aquí hay personas que lo hicieron personas que lo hicieron no lo tienen que hacer solo es a los que no lo hicieron porque son un montón y si ustedes no hacen estos exámenes solo pueden reponer uno esto es una cosa que yo les estoy facilitando para que no para ayudar a que no se quedaran pues y ustedes porque ustedes solo van a reponer al final un examen uno les voy a dar la oportunidad de que los que no hicieron el segundo examen lo hagan el miércoles este miércoles de siete a nueve de la noche recuerda que solo una hora lo puede hacer pero le doy un margen de dos horas siete a nueve de la noche de este miércoles para que el que no hizo el segundo examen lo pueda hacer de tal manera que al final al final de la clase el dieciséis de diciembre solo bueno reponga el uno que aquí o el otro que no haya hecho alguien reponga porque solo puede reponer uno esto es una facilidad que les doy en vista de tal vez circunstancias que creo que en muchos casos es cierto de que la luz no tenía luz de que la señal le fallaba etcétera pero esto solo es una vez la que les voy a dar la oportunidad una y nada más entonces repito y se lo voy a poner y se lo voy a escribir allá en el aula miércoles de siete a nueve de la noche el que no hizo el examen dos lo hago porque no lo hizo y si no lo hace seguro que debido a eso se puede quedar les estoy dando una oportunidad no porque deba hacerlo no debo hacerlo hago la aclaración no es que deba hacerlo realmente no debo hacerlo porque usted solo puede reponer un examen pero les voy a facilitar para que al final si no hicieron el uno pues ya si puedan reponerlo sin problema el uno entonces hago esa aclaración para que no haya malos entendidos no tengo por qué hacerlo no estoy obligado a hacerlo la ley no me obliga a hacerlo por ley ustedes solo pueden reponer uno por ley así que no me defrauden no me vayan a tratar de engañar tampoco los que ya lo hicieron y lo van a volver a hacer no porque aquí tengo yo los nombres de los que ya lo hicieron el que ya lo hizo ya lo hizo punto no lo va a volver a hacer entonces no me vayan a tratar de engañar no me vayan a querer engañar no me vayan a querer este pasarse de listos y vayan a querer hacer el examen que hicieron no solo los que no lo hicieron para darles un chance de que al final puedan reponer el uno porque también el uno miren el uno lo que está en gris hay un montón de gente que no hizo el uno y el que entonces cualquiera si otra persona que ha hecho sus exámenes tiene que reponer el tercero o tiene que reponer el cuarto por su nota porque es una nota baja o porque no hizo por alguna razón justificada puede reponer porque solo puede reponer uno bueno ese era el el anuncio que tenía que hacer así que yo les pongo ahí el anuncio más tardecito hoy para que quien no ha visto esta videoconferencia porque no se meten todos puedan ver el anuncio y estar pendientes miren necesitamos tener clases también mañana y el miércoles o mañana y el jueves vamos a ver cómo estamos con los ejercicios para que al final ustedes no tengan problemas en el cuarto examen entonces de momento seguimos teniendo clases esta semana todos los días a menos que yo diga que no mañana seguimos teniendo así que mañana continuamos con esto del tipo sanguíneo y bueno ya terminamos pues nos veríamos hasta mañana cheque vemos mañana yo tengo una pregunta Lee dígame el examen del cuarto parcial para qué fecha quedaría el examen quedó para el lunes 14 de diciembre gracias sí de nada cheque listo gracias Lee de nada tengan buen día un saludo y de nada